3 de mayo. Saludos apreciados oyentes. La meditación que comparto contigo hoy se titula como pastor apacentará su rebaño. Isaías 40 11 nos dice como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos. Hace un tiempo se hizo viral un precioso vídeo en el que el pastor David Harrison va llevando sus 1100 ovejas de vuelta a la granja. Las ovejas están repartidas en 12 kilómetros cuadrados de montaña y David tiene que dedicar cerca de cuatro horas para recogerlas todas. La hermosura del pasaje y la labor de David con sus perros ofrecen una visión muy tierna del trabajo que realizan los pastores. No obstante, hemos de saber que en los tiempos bíblicos ese trabajo no era considerado como solemos suponer. El trabajo de pastor era tenido en poca estima, era un oficio que un padre no debía enseñar a sus hijos. Al rabillo Sebar, Janina, se le atribuye haber dicho. En el mundo no encontraremos una ocupación más despreciada que la del pastor. Las fuentes rabínicas consideran que un pastor no era apto para servir de testigo y colocar ese oficio al mismo nivel de cobrador de impuestos. Quizá lo más cercano en nuestros días a la valoración que tenía un pastor en los tiempos bíblicos sería la de un delincuente común. Con independencia de la mala reputación que tuvieron los pastores en la época bíblica, Dios se presenta a sí mismo como un pastor de ovejas. Tras describir a su pueblo como rebelde, codicioso, un pueblo que seguía el camino de su propio corazón. El Señor dijo, he visto sus caminos, pero los sanaré y los pastorearé. Isaías 57, 18. Dios decidió ser el pastor de una nación que no era santa ni obediente y mucho menos perfecta. Cuando en Juan 10, 11, Jesús proclama, yo soy el buen pastor, se está colocando al lado de los marginados, de los que han perdido la reputación, de los sin nombre, de los que ni siquiera tienen derecho a arrepentimiento. Él es el buen pastor que va atrás las ovejas descarriadas, las que están hundidas en la inmoralidad y la desesperanza. Podemos estar perdidos entre las montañas, lejos del redil, sumergidos en la más baja pobreza espiritual. Y hasta allí llega el llamado del pastor, Jesús, que nos ofrece el consuelo que tanto necesitamos. Y nos mueve con su amor a encontrar de nuevo el camino al redil, a cada uno de nosotros. El Señor nos promete, como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, Isaías 40, 11. Nosotros somos esos corderos. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación. que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación. Gracias por ver el video. Gracias.